Como la sombra de la memoria viva, vuelve al combate frontal Manuel Rodríguez Alto y duro como un rayo interminable, en contra del mismo tirano inmemorial Fue un vencediendo la guerra necesaria, trae en las manos el fuego que castiga Viene y va con sus milicias invisibles, para señalar que un hombre nuevo crecerá La patria está tan mal, Manuel la pondrá en pie Contregando la noche sin gloria, elevando al hombre hasta su historia Ayudando al pueblo esta victoria, con la ausencia de su dignidad Al frente patriótico Manuel Rodríguez, ven a conquistar con él La vida es para la paz, por el frente patriótico descubre la unidad Y al que divide hoy, la historia enterrará A las milicias, rodriguistas, únete, porque esta vez la patria va a vencer Si un combatiente te pide el pan del vino, si un rodriguista te tiene su caballo No pongas un candado en tu conciencia, y niegues tu mano a los que en la calle están Tiene su caballo Rodríguez por su padre, es un Manuel que es tu hermano por la patria Para luchar con otros cada día, empuñando las almas Que nos libertarán, que nos libertarán, porque la patria está tan mal El rey me lanzará Contregando la noche sin gloria, elevando al hombre hasta su historia Ayudando al pueblo esta victoria, con la ausencia de su dignidad Al frente patriótico, Manuel Rodríguez, a conquistar con él, la vida, el pan, la paz Por el frente patriótico descubre la unidad Y al que divide hoy, la historia enterrará A las milicias, rodriguistas, únete, porque esta vez la patria va a vencer A las milicias, rodriguistas, únete, porque la patria va a vencer